La más rinda, la más linda reina de la opereta, esa rubia linda que está ahí. La más rinda, la más rinda, la más rinda, la más rinda. La más rinda, la más rinda, la más rinda, la más rinda. Yo del gran mundo nada sé, más digo la verdad. Cuando me veis, venís a mí, cual si fuese unidad. Cuando empeño no lo soy, mis millones lo serán. Porque no ves tu amor. Las viudas a ti, cuando lo son, suelen gozar. Las viudas a ti, cuando lo son, suelen gozar. Las viudas a ti, cuando lo son, suelen gozar. Las viudas a ti, cuando lo son, suelen gozar. En Ponte Negra, mi país, pecado es adulado. Y perseguir a la mujer, también me da gozar. Si alguno, suelen gozar. Si alguno se venía allí, con importunidad. En Ponte Negra, mi país, le dicen lo que sigo yo. No me posguiría en paz. No, no, no más cortesía. No, no me posguiría en paz, paz." Basta ya de hipocresía. No, 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 pero en paz, ufrucan con ese hueso. Señor... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!